Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de Zelda Breath of the Wild Pues bien, vamos a seguir, el vídeo anterior llegué hasta aquí, hasta la Dea Atelia Recorrí un camino bastante raro, llegué por las montañas heladas de allí, de la otra punta Por allí, por los picos esos Cuando tendría que haber venido por ahí, por donde está la torre esa Esta torre la tengo que... Que desbloquear para encontrar cosas nuevas, eh Guau, pero menudo pateo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde está mi caballo? Kira no te ha escuchado Mi caballo se ha ido a la otra punta, ¿no? ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde se veía esto? ¿Mi caballo? Aquí esto no es, ¿no? ¿Satuario de mi...? Guau No, claro, mi caballo se quedó por aquí Mira, mira, ¿dónde está mi caballo? ¡Madre mía! ¿Dónde está mi caballo en la otra punta? Aquí no había un... ¿No lo estoy viendo yo ahí a lo lejos? ¿Lo de los caballos es eso de allí? A ver, llegó hasta la torre Eh... ¡Amiga! ¿Qué hacéis? Atacando a una dama Esto Arroz, que rico Está de en medio, bicho ¡Pía arma, asqueroso! ¡Eh, me ha dado! ¡Vanta! ¡Madre mía, tío! ¿Este qué es? ¿Quién es este? ¿Yanglobandan? Fuera de aquí Amiga ¿Está bien? Uf, qué miedo he pasado Menos mal que todo ha terminado bien Muchas gracias Por favor, acepta esto por la ayuda El hiciste y quiloso ¿Tú crees que no me va a regalar la vida por unas setas? Pues yo no Ahora tira para casa, crack Vale, esto me lo llevo ¿Cómo voy de armas? Tengo armas Tengo armas súper pochas, eh Esta mierda me la tengo que quitar La antocha me la voy a quedar Por si llego a una zona con frío Bueno, aunque ahora tengo La chaqueta esta No me hace falta Esto, esto Qué estrés, tío Descartar Fuera de aquí Ocho Seis Fuera de aquí Tengo que ir a encontrar No sé ni hablar Encontrando los Bichejos esos, tío Porra, poco Es que este arco Hace ocho de daño Y esto dice que es inferior O sea, qué arma tenía yo, tío Me voy a tener que quedar con estas porquerías Hasta que encuentro algo mejor ¿Yo tengo arco? ¿En serio? Flecha Flecha normal Comida Aquí te puedes perder horas Y horas dando vueltas, eh Encontrando secretos y demás ¿Qué hace esta gente, tío? Pecándose con un cabalí Mira, que lo disfrutéis No, me ha visto este Adala este Que lo tiene más cerca Tío Cuando golpeas O sea, no puedes cubrirte a la vez que golpeas ¿Están pegando con una asada O algo así, o qué? ¿No es un boomerang? Vamos a ver Uh, chuchu Fuera de aquí Vale, justo se ha roto cuando Mira, ya me llevo la hecha esta Esto es una asada, ¿no? Tío, pero No Mucho cojo con las avispas estas Que parecen que no Pero te meten unas hostias Que flipas, ¿eh? ¿Cómo llego allí arriba, tío? Si esto está a la otra punta ¡Han matado! Las avispas han matado a la cabra A mi imaginación ¿Qué es ese gigante ahí? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo voy a llegar yo hasta allí arriba? ¿Estoy estando lleno de bichos? ¿Qué quiere decir el caballo? Si no puedo llamar al caballo Cuando me dé la gana, tío El caballo tiene que estar cerca Siempre A ver, lo suyo Mira, sé con el burro ahí Lo suyo es... Tío, como los Assassin's Creed O el de Witcher Que tú tocas el botoncito Y aparece el caballo detrás de ti Que aparezca el caballo así de repente Sí que es A ver Lo suyo Porque si tienes que estar Con el caballo a mano siempre Un poco tedioso No me acordaba yo de eso, la verdad Madre mía, ¿dónde está eso? Esto está plagado de enemigos No quiero enfrentar a más enemigos Porque me van a reventar Estos están allí durmiendo A ver, quiero dar una especie de rodeo Mira, esto está plagado de enemigos Hay un puente ahí Me lo voy a atajar por aquí No, está la pared mojada ahora Con la lluvia, ¿no? Me voy a resbalar Me ha difícil escalar cuando llueve Porque las superficies se vuelven resbaladizas Hazle, vete a cagar, tío No me he dado cuenta Esto es una tortura, ¿eh? A veces, tío, te dan ganas de... De implosionar, tío Porque te... Míralos Te jodan de tal manera Ahora quién llega ahí arriba Estoy muerto ya Ya estoy muerto Muérete, 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 muérete Muérete, muérete Muérete ya, ahógate Qué rabia da, tío Medio corazón No, un cuarto de corazón Ni medio Ahora tengo que pillar el camino Correcto, tío Tengo que ir por el puentecito En vez de ir por el paso de sebre A cruzar por mitad de la carretera Y me han atropellado Esto aquí campeando, tío Amigo, ¿me ayudas? No me esto Te ayudo enseguida, ¿no? Hasta luego Bueno, le he tirado algo así Oye, pues mola esta arma, eh No tengo espacio Me la voy a... Me desechar algo, tío La rama Descartar ¿Lo hago yo con una rama en el inventario? La que estoy liando para llegar hasta allí, eh Parece que está cerca, pero... ¿Quieres hacer las rodeos? Tengo que ir a hablar con la científica esa De Atelier, tío Aquí había trajes también Con el que podías escalar por superficies mojadas O sea, era más fácil escalar Estaba lloviendo, tío Todo un bicharraco Ahí, a ver quién sube aquí arriba Hay un camino por ahí Yo supongo que es el camino... No, eso es agua, ¿no? A lo mejor se podía subir por ahí arriba Qué rabia da, tío Jugar así Uf Yo me acuerdo de una parte Cuando fui a la... No puedo, no puedo ¡Buah! Me pone de mala hostia, eh Querer subir una pared Y que esté el muñeco todo el rato resbalándose Da una rabia eso, tío Seguro que no soy el único que le pasa Me acuerdo de una vez que pasé por... O sea, que fui a... A la ciudad esta de los tipos acuáticos No recuerdo cómo era esa raza Los Zora, ¿no? ¿No era Los Zora? O a lo mejor estoy confiando con los que vuelan No sé Pero los que van... Los acuáticos, ya me entenderéis Y escalé por unas paredes Y no podía Porque estaba lloviendo Todo el rato resbalándome Recuerdo eso con una rabia, tío Están campeando por aquí, ya lo sé Estoy aquí rodeado de enemigos Quiero llegar a esa maldita torre, tío Llegar a lo alto Desverar en el mapa lo que haya de interés Y volver a Telia Este es el camino correcto, me da a mí Tío, ¿me estás persiguiendo desde la otra punta del mapa? Ya cagaré todo ya, ¿eh? Pudrete por ahí Y otro más, tío No, tío, no puedo hacer nada aquí Tío, la vida que tiene el pavo este Anda de pudrete Enfrentarme yo a este ahora, ¿pa' qué? La arma esa no la quiero pa' nada El gigante Otro más aquí, tío Es ridículo, ¿eh? ¿Te crees que le matara aquí a 300 enemigos ahora? ¡Qué mal! No me jodas Que está esto lleno de pinchos Ah, ¿puedo curarme con esto? ¿Puede parar de llover alguna vez? Aquí no me resbalo, ¿verdad? ¡No! Vale, sigo el camino Indicado, vale, vale, vale No digo nada, que por aquí no puedo subir Hay algunas torres que te pedían muchas Que te piden mucha estamina Yo recuerdo también haber hecho Uno de estos santuarios Que están por allí En la otra punta, tío De camino a Telia Están por... Ese por ahí... No, es que ese está muy lejos Pero había uno de camino a Telia Que creo que lo hice Ahí llego por los pelos Si no tengo... Si no llego a subirme la estamina Ya, a Telia está allá Que a mí no queda seguir Había sido ese ¿Qué es eso de allí, tío? Edificaciones que hay allí Eso es un árbol, ¿no? ¿Y eso? A ver si es la vela de un barco o algo, ¿no? No recuerdo yo eso Ahí está un... Campamento enemigo Joder Tengo que... Me voy a llegar a lo más alto Porque aquí es tontería Para no mirar A ver, me paro aquí Vale ¿Era por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? Vale O sea, pero esto es la cima ya, ¿eh? Ah, no, me paro aquí Me paro aquí Calla Vale, me paro aquí Me he rayado Descansa aquí Ahí está Y ahora hasta la cima El volcán también hay que visitarlo, tú Pasa adelante Bueno, ahora hago viajes rápido a Telia Y ya está Pero por lo menos esta torre ya la he descubierto Este juego es muy vasto, tío Muy, muy, muy vasto Y por lo que se ha visto ya del dock salió el trailer ya ese de 10 minutos Donde combinan las armas y demás Tiene pinta también de que va a ser vastísimo Es un juego de horas y horas De dar vueltas por aquí De picotear De conseguir comida y demás Es un juego para ir corriendo Eso de ahí azul Lo está ya descubierto El santuario ese de allí Vale, a ver que se desvela en el mapa Esa estrella que aparece ahí es del tipo de las maracas Vale Cuando encuentre un establo de estos La caballeriza No me acuerdo cómo se llamaba Creo que era caballeriza Cerca, está lejos Sí, tío Ya lo sé De sobra Tengo todo lleno de runas Tengo que volver a Telia Que se vaya a lo lejos Por allí no me he dejado yo ningún santuario, ¿no? Hay un santuario ¿Dónde estaba el santuario? Estoy moviendo la cámara con el mando Me estoy aquí deslocando las muñecas ¿Dónde hay un santuario, tú? Ya no tengo más para marcar Me gustaría que pusiesen más Que tuviese más Ahora se ve mejor ¿Qué es esa bandera random que hay allí? Pues es increíble, ¿eh? Lo vasto que es el mapa de este juego, tío Ven allí Se ve allí a lo lejos A abajo, bueno, ya la habéis visto, ¿no? Allí abajo se ven las cabras esas Cabras o caballos No son caballos, me parece a mí Que como ven un saltito me voy a caer Tío Al final me caigo Si son caballos Va, voy a hacer viaje rápido a Telia O sea, no puedo hacer viaje rápido a Telia Tengo que hacer viaje rápido en el tele... En el... En el santuario, ¿eh? Impresionante Impresionante Pues desde aquí para arriba Aquí creo que había una misión secundaria La misión secundaria no es... Tiene que encender los farolillos o algo así Aquí ya conseguí la casaca esta Así que aquí ya no tengo más que hacer El pueblo, como quien dice Vamos a ir para arriba Que mejoren el... La piedra de Sheikah ¿Esto de los farolillos, tío? ¿En qué momento había que hacerlo? ¿Era obligatorio? Así que prefiero que se rompa esto ya, ¿no? Vale, la manzana me la llevo Un niño jugando aquí Qué majos ¿Dónde era eso? Allí... Es allí arriba Donde sale el humo de la chimenea Allí Tengo que ponerme un arma Voy a poner esta mismo Y ir pillando armas Con las que tengas ¿En serio? Tengo que escalar por el árbol también No hace falta golpear aquí, pero... Si golpeo los árboles Caen las manzanas Buenas tardes, amiga Larali, larala ¿Por qué estoy yendo por aquí cuando yo...? Bueno, si es por aquí ¿Queréis pillar la manzana? Manzana por aquí Aquí había secundaria también, ¿eh? Mira, este es una secundaria Oye, ¿me estás mirando? Sí ¿Qué crees de mí? Esta vez te he pillado Ah, eh... Ah Si tú no... Perdona, creía que eras uno de esos monstruos de la playa Que se dedican a robarme las ovejas Si no soluciono el problema pronto Me quedaré sin rebaño Por eso estoy... Que salto a la mínima Ladrones de ovejas De la playa ¿Qué playa? ¡Eh, perrete! No, no quería una hoja color de esta Tío, ¿qué hago yo con esta porquería? Tengo ya dos Yo creo que era bueno si te montabas en una balsa con una hoja de estas La agitabas Y te llevaba... O sea, te impulsaba Tío, eh... A ver, ataja por aquí Si no hay más remedio ¿Dónde era el camino de subida, tío? Me he desviado yo por aquí Era por allí arriba, ¿no? Hay una cuesta, ¿eh? ¿Por qué suena una música siniestra, de repente? ¿Por qué has hecho de noche? No sé, al final mira que sin estamina es la meta La meta es la cima Uf, agotado He llegado ya asfixiado Lo llevo Y para arriba ¿Qué es esto? Laboratorio de Atelia Lugar peligroso Abstenerse niños, sí Abstenerse niños Ya vais a ver Ya vais a ver Abstenerse niños Ya vais a ver Me cocine esta Mi nae nae ¿Qué ha dicho? Los candelabros Les pillo la manzana ¿Cuántos carteles van a poner por la cuesta esta? Prohibido el paso a niños Prohibido el paso a niños, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Esto aquí había que hacer algo, tío No me dejaban entrar sin más, ¿eh? Habría que encender eso, ¿verdad? ¡Eh! Buenas Bienvenido a un laboratorio de Atelia ¿Tienes asuntos que tratar con el jefe? Así es El jefe está allí al fondo Procura no entretenerlo demasiado Está muy ocupado Ya, ya Ya verá la niña esta, ya Buenas noches Apuesto a que nunca habías visto antes Tal cantidad de libros y documentos juntos Aquí hemos ido recopilando todo el material existente Sobre las civilizaciones Sobre civilizaciones ancestrales Tenemos tal cantidad de documentación Que dejamos de catalogarla hacía años ¿Eh? Esto que llevas a la cintura no será Una piedra sheika, ¿no? Una piedra... Es una auténtica piedra sheika, ¿verdad? Me da vergüenza reconocerlo Pero es la primera vez que veo una con mis propios ojos No, no he leído lo que ponía Le he dado sin querer muy rápido Vaya, pero si es el paralizador Y el imán Ya veo También tienes bombas remotas Y el témpano ¿Y qué más? Eso en cuanto a módulos Qué interesante, pero... ¿Y esto? Qué extraño ¿No llevas ni un símbolo...? ¿No llevas ni un solo módulo básico? ¿Cómo que se deberá alguna razón? Aquí creo que lo que me daban era la cámara, ¿no? Ah, qué desastre soy Se me había olvidado presentarme Me llamo Simón Y tú, si no me equivoco Eres Link ¿Cómo me conoces? Ipa, me lo ha contado todo Nos dijo que esperáramos la llegada de un joven Que llevaría consigo la piedra sheika Que cuando al fin despertara y saliera de la cámara regeneradora Devolvería la esperanza a este reino Digo que su nombre sería Link Ah, ¿pero qué despidiste el mío? Tengo que informar a la jefa de tu llegada A la jefa, ¿eh? Mirad quién es la jefa Jefa, jefa Es una auténtica pereza sheika ¿La jefa? Sí, perdón Tendría que haberte la presentado antes La jefa de este laboratorio Está justo ahí La niña esa, ¿eh? Esa es Plunia La investigadora más importante en estudios ancestrales Y ponía que no se prometía el paso a niños, ¿eh? Chupi Para mí, Plunia es una modelo a seguir He tenido la gran fortuna De que me eligiera como su ayudante Aunque debería saber algo sobre ella Puede que a primera vista la jefa parezca una chiquilla Pero, bueno, no quiero asustarte Es mejor que te lo cuente ella misma A ver, niña Hablar Jiji ¿A qué? ¿No te lo esperabas? Quien dirige el laboratorio No es Simón La jefa soy yo Plunia Tashan ¿Cómo? Chupi chuli, madre mía Cuéntame ¿Te has sentado bien el largo descanso en la cámara regeneradora? Porque yo te veo fenomenal Estás clavadito a como eras hace 100 años No te ha salido ni una arruga O sea, ¿esta ya me conocía hace 100 años? Por cierto ¿Te acuerdas de mí, no? No me acuerdo ¿No? Qué fuerte me parece Eso no me lo esperaba de ti Hace 100 años Ganon te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él Por suerte Allí estaba yo para llevarte al santuario de la vida No solo eso También me encargué de dejarte en la cámara regeneradora Estabas hecho una piltrafa Pero ¿qué edad tiene la niña esta? Y a pesar de todo lo que hice por ti ¿No te acuerdas de nada? No me acuerdo ¿Qué quiere que te diga, niña? El sujeto experimenta pérdida de memoria Tras pasar 100 años en la cámara regeneradora Claro que no esté mal de la cabeza, tú Puedes ir a año ahí Perdona, te estoy dando la data con tanta preguntita, ¿no? Bueno, dejaré que te vengas ¿Quieres preguntarme tú algo a mí? ¿Eres una niña? Es falta de tacto Aunque es lógico que lo preguntes El caso es que la lié un poco con un experimento que hice Pero de cierta manera también tuvo su parte de éxito Lo apunté todo en mi diario para dejar constancia Pero es privado, ¿vale? Nada de leerlo a escondidas Bueno, dejémonos de rollos y vayamos al grano Voy a explicarte cómo está el tema Ejem Nuestro héroe despierta después de 100 años Con sus fuerzas recuperadas regresa para derrotar a Ganon Y también para salvar a la princesa Zelda Poniendo que poseas el coraje necesario, claro Si es así, yo, la inimitable prunia Recuperaré los módulos que le faltan a tu piedra Sheikah, ¿de acuerdo? Sí, por favor Eva, eso será divertido Esto será divertido, perdón Pero primero necesito que me hagas un recado ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De verdad creías que te iba a regalar la piedra Sheikah solo por tu cara bonita? Esto es lo del fuego, las antorchas Pues claro, ya suponía que no Ki ¿Y yo que creía que los jóvenes serais todos unos inocentes? ¿Unos inocentones? Aunque en realidad tienes más de 100 años Así que... Es igual, te explicaré en qué consiste ¿Te has fijado en que... ¿Te has fijado en... Ese regenerador sin encender que está en el muro exterior del laboratorio? ¿Podrías usar la llama sur que arde en el generador ancestral para encenderlo, porfa? Entonces se activará... Esta piedra aquí a tan chachi Y recuperaremos los módulos que te faltan... A tu piedra Sheikah Seguirán diciendo... Seguirán diciendo chachi por mu... ¿Cómo? Seguirán diciendo chachi a las muchachitas de hoy en día Bueno, ¿qué más da? Venga, ve a por esa llama azul Madre mía, tan fácil lo iba a ser, ¿verdad? Es que recordaba algo de esto Algo de esto Hay que ir a la otra punta, tú ¿Qué es pillar esa manzana? Es que recordaba algo de esto La llama azul está allí Mira todo el patio que me tengo que dar con la llama esta de las narizas, ¿eh? Pero necesitaban torcha o algo, creo, ¿eh? Bueno, aquí con la parabela se hace en un momento Pero hacer esto de vuelta andando Mundo paseo Pero me hace falta una antocha ahora, ¿no? Yo tengo una antocha de todas formas Vale, con esto voy encendiendo por aquí los farolillos Si me apagan la antorcha Pues como tengo el farolillo cerca Ni tan mal Esto por aquí Tengo que seguir el camino O sea, el camino indicado aquí El farolillo por allí Es que si corro se apaga, ¿eh? La antorcha Debe cogir la rana, tío, no la ha pillado Está encendido Nada más Vale, por ahora es fácil Ahora cuando salga el enemigo verá cómo se complica Me quitaría la antorcha porque no quiero perderla a golpe con los enemigos Mola el efecto, ¿eh? El difuminado ahí ¿Dónde hay otro farolillo aquí? Mira aquí Un molino aquí A ver, guapa Te voy a encender el farolillo este, ¿vale? No te quemes Toma No, guapa Tío, ¿no? Tiene perilla ahí Es que parece una chica de lejos, tío Toma por aquí Y otro farolillo aquí ¡No! ¿Qué he hecho? Estaba sin querer Le he dado a la B Puede haber subido por aquí Para acá mejor Por aquí arriba va a estar lleno de enemigos ahora Creo recordar, ¿eh? Si me dejas por aquí Por aquí otra Otro farolillo Perfecto Pero aquí hay otro Aquí los enemigos Si me enfrento a ellos Tengo un farolillo cerca Esto va a ser Aquí no hay farolillos en medio, ¿eh? Lo va a ser todo este recorrido Sin que se me apague la antorcha Mira, allá hay otro Lo recordaba más difícil esto Más tedioso, ¿eh? Yo recordaba que por aquí salían enemigos No sé Salían chuchus o algo Bueno Por ahora, ¿no? Pues muy bien Por mí, perfecto, ¿eh? Tiene manzanita y rica Pues ya estaría, amiga Easy Ahora puedo hacer viaje rápido aquí Voy a registrar el laboratorio de Atelia Como punto de teletransporte Vale, ya está Ya puedo guardar esto ¿Hay algo aquí? Eso es un arma Una asada esa, tío No me interesa ¿Esto dónde lleva? ¿Qué es esto? Examinar Cuadernos de investigación Un de tecnología ancestral Para diseño de un módulo Anti-envejecimiento Autora Prunia No leer bajo ningún Concept Eh, concept Eh, madre mía No sé leer concept No quiero leer esto, tío Básicamente causa Un Hacer de leer Ya lo haré más tranquilo ¿Puedo subir por aquí? Me ha cerrado la puerta en la cara A ver, pensaba que me hacía daño, ¿no? Vale A ver, amiga Ya está el tono sendío ¿Lo has leído? ¿A que sí? ¿Qué va? No, no, no lo he leído entero ¿Qué va? Oh, no intentes engañarme Noto tu mirada Que lo has leído Solo quiero que sepas Que suelo vengarme De los mentirosillos De los mentirosos, ¿no? Me han borrado los módulos De la piedra Sheikah Ya está He borrado todo lo que había En tu piedra Sheikah Mira, mira ¿Qué dices? Si no leío nada Si me he equivocado ahí Lo siento Es broma, jeje ¿Qué te ha parecido La imitación? Tengo igualito Que mi preciosa Piedra de guía Que sí Está loca La tipa esta está loca Mis años mozos Se llevaba mucho Lo de hacer imitar A ver ¿Ya puedo tocar esto? Ah, no ¿Con quién hablo entonces? Chupi, Link Mira, ahí Mira ahí Fíjate Mira, parece que la piedra guía Empieza a reaccionar No te asustes Es su forma natural De funcionar Jeje Qué monas de mi piedra guía Hace que se emocione Mi corazoncito De investigadora Ya está todo a punto Para que podamos recuperar Los módulos De la piedra Sheikah Vamos a celebrarlo Como es debido Repite conmigo Chupi Paso, niña Paso Oh, pues vale Paso Tras despertar De la cámara regenadora El sujeto manifiesta Una tendencia A contestar preguntas De forma arrogante Si cambié de idea Ya sabes de dónde estoy Tengo que decir Chupi En serio, tío En serio Más Chupi Chul Sí, venga Vamos a celebrarlo Como es debido Repite conmigo Chupi Venga Oh, qué poco entusiasmo Le has puesto Vamos a reparar La piedra Sheikah El bloqueo de seguridad De la piedra de guía Se ha desactivado Haz los honores Tenía que decir Chupi por narices Impresionante Creo que con esto Con lo de los recuerdos Iba a zonas específicas Del mapa Y ahí se desbloqueaba Algún recuerdo La piedra Sheikah Verificada Vale No se han detectado Ciertos módulos Cámara de fotos Enciclopedia Eliana Album Iniciando el proceso De reparación O sea, el tema De los recuerdos Era por las fotos ¿No? Quizás No me acuerdo Pero yo recuerdo eso Que vas a zonas específicas Del mapa Y ahí había un recuerdo Pero la cámara Captura la imagen En tu entorno Pues muy bien Vale Claro Estos son fotos Y tengo que ir a este punto ¿Enciclopedia esto? ¿Lo de los enemigos? ¿O qué? Animales Sí Ha completado La reparación Vale, niña Todo hecho Muy bien ¿Qué tal? ¿Ha funcionado? A ver, a ver Qué nervios Está la cámara de fotos La enciclopedia Eliana El álbum Sí, parece que están todos Oye, una cosita ¿Por qué no probamos Si funciona la cámara de fotos? Sácame una A ver qué tal queda Vale Esto era Cámara de fotos Aquí, ¿no? Vale Ya está Vale Esto se cambia Aquí arriba Ya está Hablar Qué pichuli ¿Ya has hecho la foto? ¿Me has salgado guapa? He hecho una No te hagas de rogar Encíame la foto Mira Ala ¿Qué te parece guapa? ¿Quién es esta preciosidad? Madre mía Eh, si soy yo Jijiji Perdón Qué despiste Ha sido sin querer Un momento ¿Te has fijado en que ya hay Algunas imágenes de paisajes En el álbum? Ah, recuerdo que la princesa Zelda Me conté que usaba La cámara de fotos a menudo Link Tú eras su caballero Acompañante, ¿no? Seguro que fuiste con ella A todos esos A todos estos Sitios Ah Pero no te acuerdas de nada De esa época Un momento Quizás estas imágenes Podrían hacerte de ayuda Para recuperar los recuerdos Deberías hablar con Impa Ella conocía la primera No Ella conocía A la princesa mejor que nadie Y sabrá aconsejarte Eh Súbete qué mago Esto Quería decirte algo más Puedes que de tanto leer Al final te atracas Estás aquí leyendo Quería decirte algo más Pero se me ha olvidado Ah, sí Es algo por lo que No hace falta Que te preocupes Hasta que hayas visto a Impa ¿Podrías obtener materiales Ascentrales Y traérmelos a mí Y a mi colega Rodber En el laboratorio ¿Cómo? ¿De Akala? Ah, vale Había otro laboratorio ¿No? Entonces eres un gran favor Y a cambio De esos materiales Te daremos cosas muy chulis Estas creo que te daban materiales Para Eran granajes O algo Había que entregar No me acuerdo muy bien Pero te daba cierto Máteres a cambio Con lo que Mejorar las vestimentas O algo así Hasta pronto Los recuerdos perdidos O sea Tengo que hablar ahora Con Con Vale Misiones secundarias Habla con Rodber Mejor a la piedra Sheikah Esto está Ya hecho ¿No? A ver Cardiaca Carico No está por aquí No me sale Marca Es que la misión principal Que está marcada Es esta Vale Vamos a ir para aquí Se le transportase Vamos a hacer esto Y lo dejamos ya Acá al final aquí Dando vueltas Haciendo cositas Se te va aquí Media hora Creo que el juego es así Ya lo he dicho El juego es muy vasto Te leas a hacer cositas Y se te pasa el tiempo rápido Lo haremos con ella Y a ver Que me cuenta Seguramente me indique El primer punto ¿No? Que tengo que revisar Este estaba antes Del No Del centauro Era un arco de piedra Ahí me está Estoy lleno de torres Allí al fondo Qué bonita se ve ¿Eh? Cardiaca Carico ¿Dónde era? Allí Me ubicaba tú A ver Jeje He oído que Prunia Te ha tenido Te ha tenido dando vueltas Por Atelia Espero que hayas Podido sacar algo a cambio Completada Vale Déjame ver Ah sí Estas fotos Las tomó la princesa Zelda Hace 100 años Sin ninguna duda Vale Eso está En frente del castillo Los lugares Los lugares que se muestran En las fotos Podrían ser la clave Para recuperar tus recuerdos Deberías buscarlos Para comprobarlos De la forma Cuando te acerca Un sitio de estos Brilla Vuelve a verme Cuando hayas visitado Por lo menos Uno de esos lugares Hay algo que quiero darte Vale Vamos a ver Recuerdos en imágenes Es que este camino Era muy largo Tío No Quita Mapa ¿Dónde era el camino Ese tío? Era por aquí Quizás Era por arriba Siguiendo el santuario Era por aquí Pasó este Creo que era por aquí Fuente de la granada Y tiraba Tiraba para acá A ver Vamos a volver arriba Vamos a pillar El caballo ¿Dónde está ahora tío? El caballo creo que Estaba más arriba No me va a oír Ahora lo de la caballeriza Era posta Posta de no sé qué No me acuerdo Voy a servir Es que rápido alguna Y me traigan de vuelta El caballo Es que recorrerme Ahora todo este camino Otra vez Pateo largo Solo para pillar Un recuerdo El caballo está A la otra punta Tío Esta me pedía Más cosas Que no tenía Fuente de la granada Aquí voy a tener que venir Montones de veces Para ir mejorando Equipamiento Va por menudo Pateo otra vez Tío Para llegar hasta el arco De piedra Es que no había Es que rápido Ni nada Para llegar allí Pateo No había un santuario No pillo yo algún santuario Por el camino Tío Este es de la fuente De las hadas No pillo yo por aquí Ningún santuario Tío Santuario Las tres cajas Las tres cajas No es O sí Ah La catarata está aquí Aquí está el centauro Y aquí está mi caballo Vale Voy a ir para acá Entonces De transportarse La catarata está ahí Claro Es que yo recordaba Que por el camino Yo hice un santuario El único que recuerdo yo El único O sea El único que recuerdo De Link Es el que está ahí En el arco de piedra Es el único que ubico Ahora mismo Esto pues ya Lo seguiré buscando Voy a tirar Por mitad La catarata Tío Pero Por aquí Porque no sé Donde voy a aterrizar Y de camino Pillo el caballo ¿No? El tipo ese No me voy a poder enfrentar Todavía Al centauro ese Me va a reventar De esta forma Tío Si hago viajar rápido El caballo Se va Se va a quedar ahí Aunque aquí no aparecen Los enemigos Otra vez Quiero ver el primer recuerdo Tío Creo que hay donde salían Los elegidos estos Los tipos esos Ahí arriba Campeándome Tío Es verdad Lo ven desde la otra punta Es impresionante Qué mal Lo ha pesado Que era un pesado Buen soldado A coger ¿Qué es esto Que me han tirado? Ah Flechas ¿Qué hace ese? Te han mareado ¿No? Buah Este es durísimo ¿Eh? Me va a romper hasta el arma Antes de matarlo Impresionante Pongo esto Pongo tu arma ¿Qué haces ahora? Crack Hay más gente aquí Pero bueno Cuántos enemigos hay aquí Las armas no duran nada Es impresionante Tío Creo que matan Con la tontería Vale mira Justo se ha roto Cuando ya me ataquí A toda la peña Buah Menuda paliza Me han dado aquí No Uno de los arcos Se iba a romper Mira flecha Uno de los arcos Se iba a romper Ah Cartar Vale ya está Estoy a tope Vale el recuerdo estaba por allí Ahora el arco de piedra se cayó al fondo Quiero no te ha escuchado Que pesadilla tío Todo pateo tú Vale cuando me vaya acercando Se va a ver Un Unas luces ahí Un brillo ¿Qué es eso? Es un pájaro ¿Ves? Aquí está el brillo Recordar ¿Qué es eso? Y bien Alteza Ha sido Provechosa La meditación Por vuestra expresión Deduzco que no He vuelto a fallar Alteza No digáis eso Os habéis esforzado Y eso es lo que cuenta Además Puede que la meditación No sea el modo De despertar Vuestro poder Solo hay que encontrar El detonante Que lo haga fluir De vuestro interior Gracias Urbosa Disculpad No sé Si esto Será de ayuda Pero Últimamente He estado pensando En lo que Siento en mi interior Cuando uso Mi poder curativo Y me he dado Cuenta De que Allí Vaya hombre Justo despierta Gano Es rapidísimo Eso es Más el que sí Ha ocurrido Se ha Despertado No temáis Alteza Nosotros nos bastamos Para detenerlo Venga equipo Pongamos en marcha Nuestras bestias divinas Y preparémonos Para el combate Cuando Link se enfrente A Ganon cara a cara Lanzaremos un ataque Combinado Arral Tú dirígete Al castillo de Igu Nosotros te daremos Apoyo Pero tú tendrás Que asestarle El golpe de gracia Por favor Alteza Vos refugiaos En un lugar seguro No Iré con vosotros Puede que no No se hace mucha ayuda Pero Os acompañaré Hasta el final Con menudo recuerdo ¿No? Madre mía El día que despertó Vale Hay que hablar otra vez Con Con Impa Tío Mi caballo Mira lo que había aquí Tío Vaya signeas No las había visto yo Para el frío Pero bueno Con la casaca ahora Ahí viene mi caballo Madre mía Si que ha tardado Te llevo llamando Desde Atelia Con el caballo Puedo hacer viajar rápido ¿Verdad? Pero el caballo Viene conmigo No, aquí no Carico Tiene que el caballo Viene conmigo Queda aquí No sé si Cada vez que haga Viajar rápido Es que claro El caballo No se va a quedar aquí Al lado del templo ¿No? El santuario este No aparece aquí De repente el caballo Entonces ¿Qué hago? No puedo ir con el No voy a ir con el caballo A cuestas O a cuestas Yo voy encima del caballo Que es al revés No me entendéis No puedo ir con el caballo A todos lados Tiene que poder hacer viajar rápido Libremente A ver Hablemos otra vez con ella Que no tiene que contar Estoy dando ya mucha vuelta Ahora que has experimentado En tu propio pelo Recuerdo de la princesa Deberías ir recuperando Tu memoria Entregaré algo ahora Antes de que me olvide Única de elegido Vale Son ropajes tuyos Que había guardado Para la princesa Los tejieron especialmente Para ti Cuando te convertiste En elegido Procura tratarlos Con la Deferencia Que les corresponde O sea Esto es todo Marcador actualizado Ver diario Vale Tengo que encontrar Los 11 lugares Ya no tenía nada Nada más que contarme Aunque ahora no recuerdes Ya te prestaste a ganar En el pasado Y perdiste Esta vez Deberás Debes prepararte Debes prepararte a conciencia Vale Ya está Para no me cuentas Nada nuevo Pero es que Esta vestimenta Es peor que la que llevo ¿No? Bueno Tampoco tanto Tenda exclusiva Es que la prenda Eliana Ya me gusta Tío Tendría que hablar Con la reina De las hadas A ver que Me la puede mejorar Pero de todas formas Tengo el sept Aquí completo Capucha Pantalón Y túnica No me compensa Ponerme La túnica De elegido Si no tengo Ni capucha Ni Ni los pantalones La saca forrada Pues nada gente Lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? En el próximo vídeo Lo que haré Es ir hasta La primera Bestia divina ¿No? Todos marcadores De santuario Esto Aldea Telia No tengo ¿Por qué me sale Marcado aquí Todavía no? Quiero ¿Cómo era esto Tío? Sí Quiero de viaje No tío Misiones principales Tío Para arriba entonces ¿No? Vale Las cuatro Derrota Gano Esta La doy aquí Y aquí ya me salen Las misiones Vale tío Está rayado Lo que haré Es ir para acá ¿No? Y ir pillando Los santuarios De estos A ver que hay Varios Varios Santuarios Tiene que haber La torre La torre Tiene que estar Por aquí A ver Espérate Aquí tengo Mejor visión Tardo menos Haciendo viajes rápido Que subiendo La cuesta Esta otra vez Desde arriba Ya me ubico Seguramente Me tire con la paramele Desde arriba Y llegue hasta Santuario Más cerca Lo que encuentre Tengo que subirme La estamina Mi caballo Se me ha quedado Allí En la otra punta ¿Verdad? A ver Efectivamente Aquí habla Del Cíclope Va a decir Del centauro Ahí se va a quedar Tío Vale En el primer santuario Que está aquí Este es el primero Al que voy a ir De aquí Allí hay otro Que está marcado En morado Y la torre De esta zona ¿Cuál es? Tío Esa no es O si Esta la veo muy lejos La torre esa Hay otros santuarios Por allá Para los santuarios Seguramente no Vale No sé Ya veré Que es lo que hago Yo voy a tirar para Para ese santuario En el próximo vídeo Y a partir de ahí Ya iré avanzando Poco a poco Pero bueno gente No me enrollo más Y lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? Pero antes de acabar Ya sabéis Suscribiros al canal Ativando la campanita Para que cuando suba algún vídeo Pues os lleguen las notificaciones Cuando suba algún vídeo ¿No? Me estoy aquí Moviendo loco Y dejad un buen like a este vídeo Que siempre ayuda Se agradece bastante ¿Vale? Nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!